La audiencia de conciliación entre la segunda vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y diputada de ARENA, Ana Milma de Escobar, y el secretario de Participación Ciudadana Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, no llegaron a un acuerdo conciliatorio. El funcionario fue demandado por de Escobar por los delitos de calumnia y difamación, tras acusarla de irregularidades en el manejo del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos, en la época que esta fungía como vicepresidenta de la República. Rodríguez ha reiterado en varias ocasiones que no considera viable llegar a un acuerdo a través de la mediación y que está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias del proceso. Hoy dijo que no tiene interés en conciliar porque el caso es público y no personal. Sin embargo, el abogado de la diputada Lisandro Quintanilla contradijo a Rodríguez afirmando que no se trata de un caso público, sino de un delito de acción privada. Por ello, el juez estableció que la audiencia preparatoria se desarrollará el 22 de enero del próximo año, a las 8.30 de la mañana. Con imágenes de Nilton García, informó para la prensagrafica.com, Josué Lorenzana.